No hay respuesta más grande que el amor de usted Es un día No hay respuesta más grande que el amor de usted No hay respuesta más grande que el amor de usted Me quitaba el sueño, me tiraba el suelo, era mi dueño No sabía hacia dónde acordar Me quitaba el sueño, me tiraba el suelo, era mi dueño Era un cielo que no podía haberme contido Hoy me quiero contigo Si no es eso contigo No hay respuesta más grande que el amor de usted Hoy es contigo Hoy me quiero contigo Si no es eso contigo No hay respuesta más grande que el amor de usted Me quitaba el sueño, me tiraba el suelo, era mi dueño No sabía hacia dónde acordar Me quitaba el sueño, me tiraba el suelo, era mi dueño Era un cielo que no podía haberme contigo Hoy me quitaba el sueño, me tiraba el suelo, era mi dueño Hoy me quedaba el sueño, me tiraba el suelo, era mi dueño Sé que es difícil contarlo Cómo dejé todo atrás De lo que había logrado Me tuve que olvidar ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!